Una de las entradas del Metro Mover aquí de Miami, estos cajitos que van por allá arriba eléctricos, tiene una M, como ven, por ahí se entra, y aquí estamos ahora caminando para la calle 8, que hoy hay como un carnaval de la calle 8, y entonces hacemos dos cosas a la vez. Caminamos, que son 2.5 millas para allá y dos para acá, y hacemos ejercicio y así vemos también el festivo. El carnaval. Chao, chao. Bueno, aquí voy a cruzar el puente que tenemos al río Miami en los lados. Este puente se levanta cuando pasan barquitos por ahí. Aquí tenemos el supercentro comercial Brickett, lleno de tiendas y lugares para comer. Todo está muy bonito, precioso. En algún momento, vendremos por aquí y entraremos para mostrárselo. Seguimos en el puente, yendo para la calle 8. Y ya estoy sofocado. Bye, bye. Nuestra hermosa ciudad de Miami, con sus rascacielos. Esto es Brickett, ya está aquí, es Brickett. Ahora estoy pasando por la tienda. Bueno, los guajos. Por el supercentro Brickett. Muy bonito, ¿verdad? Bello. Ahí vemos a la pierna. El condado de West Palm Beach. Y el día de hoy, feliz y contento para presentarles a todos los artistas que han venido en esta oportunidad para cantarles, para hacernos bailar, disfrutar, y por supuesto, pasar un domingo chévere, un domingo familiar, un domingo de fin de semana con toda la música en vivo, para que ustedes puedan pasarla súper bien. El día de hoy, a nuestros oficiadores, la Sofía Cayo, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sofía, la Cayo, bienvenida. Un buen aplauso para Sofía, la Cayo. Claro que sí. Y a todos los latinos, a ver, yo pregunto, ¿dónde está el grupo más alegre de la tarde? A ver, una bulla, una bulla, una bulla. ¡Ahhh! ¡Qué rico! Ahí se va todo lo que caminé hoy y más. ¡Oye! Oye, eso se ve bien bueno. La que te echa es una de... ¡Para los que van a estar! ¡Azúcar! Aquí los letreros, la vida es música. La policía de Miami. Nos ve día a día en Telemundo 51 Decían que iba a ser frío, pero no Hay bastante calor, sabroso Decían que iba a ser frío y vean como me vine vestida Tengo calor, lo confieso Pero igual eso no importa Porque acá lo que se vale es pasar un buen rato Para hacerlo muy feliz Y sin duda alguna, yo estoy muy feliz Nuevamente los aplausos para nuestro DJ Dani Castro Que está poniendo la buena música desde bien temprano Está animando a todo nuestro maravilloso público Y una vez más los talentos también a la tarima Y ahora sí, Gerli, estamos diciendo que el talento que viene a continuar El género urbano Desde los ocho años empezó su atracción y su pasión por la música En el 2016 participó en el tema Alerta Rojo Del gran, del Big Boss, Daddy Yankee Junto a otros grandes artistas como Hiki Jam Así es, J Baldy, Farruko ¡El Pisa! ¡Somos Fiii! Hola, buenas tardes Mi nombre es Lisette Soy de Cuba, pero vivo en Miami O sea, Lisette de La Habana, Miami Hoy estoy aquí con ustedes Hoy es jueves Y hace el fin de semana pasado Me fui para los carnavales aquí de Miami En la calle 8 famosa Y les firmé un poquito de la calle 8 Este videíto va a tener un poquito de la calle 8 El domingo pasado y el jueves Hoy estoy en estos momentos Estoy en... Aquí, este es mi carro Y ahora mismo le voy a decir adiós Voy a ponerme a recoger Todo lo que tengo dentro Y voy a... Porque hoy voy a cambiar el carro Entonces quiero enseñarles Mi nuevo carrito En un ratito que lo vaya a cambiar Ahora mismo voy a empezar a recoger No sé qué tengo aquí Para cuando llegue al lugar de cambiarlo No tener tanta cosa que hacer Aquí estamos Bueno, no está tan regadito Unas gotas de agua Una chancleta Porque esto donde yo vivo se inunda cuando llueve Entonces yo he tenido que llegar al trabajo Y quitarme los tenis Y ponerme las chancletas Para... No tener los pies empapados todo el día Y las botas es porque cuando me bajo en el downtown Que siempre está inundado cuando llueve Entonces lo que me quito los tenis Me pongo mis botas Y voy para mi casa así Y así no me mojo todos los pies Lo otro que tengo son estos Zapatitos también Que hay veces no sé No sé por qué los tengo aquí Cosas que uno tiene Otra cosa que tengo es Esto que es papel con... Para limpiarse las manos Y esas cosas por el bichito Todo esto es por el bichito También para limpiarse las manos De todo esto tiene cloro Y bueno, no tengo casi nada aquí Esta cajita que es de café Siempre tengo aquí Un papel toalla Que está pues... Y un... Esto... Uno nunca sabe Entonces eso está bien No lo voy a sacar ahora mismo Porque... Yo lo cambio de un carro para otro Lo otro que tengo que hacer es Déjame abrirlo Que tengo aquí Me sombrilla Siempre tengo una bolsa Que ahora mismo la voy a usar Para echar... Aquí sí voy a echar Todo lo que tengo Dentro del carro Aquí yo Uso un monito siempre Señores A mí me encantan los monos Siempre estoy viendo monos Canales de YouTube De monos Amo los monitos Y entonces yo tengo uno Y le he puesto a mi esposo Y a mi hijo también En su carro monos Y yo pienso En ese mono Ay, a mí me gusta Y entonces Bueno Pero monito No lo quito Hasta que no lo cambie De carro también Pero bueno Hay cosas que sí Ya voy a quitar Por ejemplo Aquí tengo Un pomo de agua Y esto también Es papel para la nariz Y eso si uno va manejando Tenerlo a mano Ya estas cosas Sí las voy a quitar Voy a ir a la guantera Que está llena de porquería A quitarlo Aquí tengo un cable Para el teléfono Vaya Esto es para los primeros auxilios Que yo soy asistente de enfermera Y esto es para hacer Boca a boca Aquí adentro lo tengo Uno nunca sabe Te encuentras alguien Por ahí con un problema Y bueno Tienes como Darle un primeros auxilio A alguien Hacerle cipiar Resucitación Cardiopulmonar Entonces Lo otro que tengo Es este spray Para que el carro Vuela rico Señores Siempre ando Con mi crucifijo Con mi rosario En el carro Yo soy católica Y lo otro que tengo Es esta muñequita Que mi mamá Siempre hacía muñequita Mi mamá ya falleció Hace unos Pocos añitos Pero a ella Le gustaba mucho Hacer manualidades Y vendía Y estaba en un grupo Hacer manualidades Y cosas Y siempre me hacía Bática de Casa Me hacía Delantares Esto para coger Las cazuelas Y siempre estaba Haciendo cosas bonitas Y ella me hizo Muñequita La encontré En un lugar Y las muñequitas Una de la suerte Una de no sé qué Una de no sé qué Y entonces Esa me la hizo Esa Fue de las últimas Cosas que me hizo Y ahí yo la tengo Y conmigo va siempre Esto me lo regaló Un cura En un Ni sé Si fue por fin de año Un angelito Que dice Tú eres una mujer Maravillosa Please Maneja con Salvo Drive safe Entonces Es un angelito Me lo regaló Un cura Que más Pero bueno Ya estas cositas Se las voy quitando Para que no se me olviden Y no se me queden Todo esto ahora Yo lo meto En mi otro bolso Las aguas Las botón Y Ahorita estaremos Haciendo El cambio De carro Yo creo Que el carro Va a ser muy parecido A esto Porque a mi me gustan Los Honda Y que no sean Muy chicos Mi carrito Es un USB Es de los más No es tan grande Pero es mediano No es chiquito Y el que voy a coger nuevo Va a ser gris Yo he tenido blanco Negro Y ahora quería cambiar De color también Ahora va a ser gris Bueno Eso era más o menos Todo lo que le iba a decir En este videito Van a ver el carnaval Y de la calle 8 Que ahí bailé un poquito Porque estaba el Mecha Señores A mi me encanta el Mecha No sé Que no sea cubano Quizás no lo conozca Pero bueno El Mecha es un cantante Urbano De reggaetón Y esas cosas Que era Echado para adelante Y ahora está De lo más bien aquí Y a mi me encanta Y da la casualidad Que me puse a caminar Por todo ese Por toda la calle 8 Porque aparte de eso Estoy haciendo ejercicio He bajado unas libres Y quiero seguir bajando Entonces estoy haciendo ejercicio Y tomando fórmulas 1 Y esas cosas De proteínas Estoy enfrascada En bajar de peso Y le dije a mi esposo Bueno vamos a caminar Y vamos a caminar Y yo sabía Que en la 8 Y la 27 avenida Estaba la tarima Del canal 51 Que yo siempre Lo voy oyendo Por aquí Por el radio Y ellos anunciaron Que iban a estar ahí Y yo dije Vamos hasta ahí Porque quiero ver Bueno Esa gente Los oigo todos los días Todos los días En ida y regreso Del trabajo Y entonces ya Para ir y verlo Pero llegando ahí Anunciaban a Mecha Me quedé las 2 horas Ahí bailando Como una loca Y bueno Ya lo habrán visto Porque esta es la Bueno Este es el Bueno Esto lo voy a poner Al principio del video Así que supongo Que lo verán después Y bueno No sé si lo pongo Al principio Al final No sé dónde ponga Esta introducción Y entonces bueno Lo más posible Es que lo ponga Al principio Entonces El Mecha Estuve como si estuviera En un concierto privado Porque me paré En el principio Ahí De la tarima Hasta que se acabó Estuvo como 2 horas Ahí En el escenario Como si hubiera ido Un concierto VIP Como VIP Porque estaba de primera Bueno Señores Ya eso es todo Por hoy Lo otro Es que le iba a decir Que Yo Tengo una comunidad Chiquita Nosotros somos poquitos Pero a mí me gusta Hacer videos Porque mi hijo No vive conmigo Está en España Estudiando Y él le gusta Me dice Mamá siga haciéndolo Porque yo te veo Y veo las cosas por allá Y entonces por eso Es que ustedes ven Que yo siempre pongo Pedacitos de aquí Pedacitos de allá Para que el que no Viva aquí en Miami Bueno Que conozco un poquito De mi entorno También para que mi hijo Vea su lugar Y Y hago mis recetas De comida Me gusta cocinar Y Eso bueno Eso es todo Pero hay chicas Que yo veo también Que tienen unos canales Buenísimos Por aquí Les voy a dejar Dos canales De dos chicas Que me encantan Que siempre veo Para que bueno El que quiera seguirla Que la siga Ahí voy a dejar Toda Su 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 canal Para que nada más Que lo toquen Y vayan a su canal Y también voy a dejar Una fotico del canal De ellas Que me encantan De vez en cuando Yo voy a poner A algunas Personas que yo sigo Pues si la quieren seguir Porque son canales Muy bonitos E interesantes Y bueno Hasta aquí Es Esta introducción Del video Lo dejo con lo que sigue Que es el carnaval Y Al final del video Bueno Pondremos El cambio De carro Para que vean El carrito nuevo Nos vemos Chao Tengan buen día El que no se ha suscrito Y le guste Mi canalcito Que se suscriban Y Den like Señores Bendiciones a todos Y que pasen Un feliz día Bueno Aquí estoy En el dealer Ahí estoy Mi carrito Que le estoy diciendo Adiós Gracias por Este negrito Gracias por llevarme Y traerme a salvo Hay que dar gracias Señores Por eso también Ahora ya ve Viene el otro Ya Ya lo verán Bueno Ese que está saliendo Ahí es mi nuevo carrito Ahí está mi esposo Y ahí está El que nos vendió Aquí tenemos Mi nuevo carro Qué lindo Guau Es gris oscuro Bueno El nuevo carro Del ICE El nuevo carro Ponga aquí Mira Mira que tuve que poner Porque fue pedido Esto fue mandado pedido A Japón El nuevo carro Del ICE Dos canales Lindos para ver Sole Sui Y Roberta Chirila Vayan a visitarlo Suscríbanse Den like Dos chicas maravillosas Bye ¡Gracias!